Otra vez estoy pensando en ti Y otra vez me quiero morir de amor Y otra vez estoy desesperado Y otra vez la bomba ha explotado en mí Sabes que te necesito como el aire que respiro Y sabes todo lo que significas para mí Ven, dime qué es lo que tengo que hacer para llegar a ti Música Sabes que por ti me desangraría Sabes que por ti lo haría Y hasta que mi corazón no palpite O hasta que el tuyo me necesite Aquí estaré Sabes que te necesito como el aire que respiro Sabes todo lo que significas para mí Dime qué es lo que tengo que hacer para llegar a ti Y si quieres que cambie Lo hago por ti Y si quieres que cambie Lo hago por ti Si estuviera en mis manos Lo haría por ti Música 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 Música